Que lleguen lluvias, gotas de rap, y encendan fuego en ti Que lleguen lluvias, gotas de rap, y encendan fuego en ti Más frío y más que tal Cosechando rap en vivo y directo, cada gota que cae es un sentimiento Daños destrozados por protestas de enfermos, que buscan el saqueo solamente al 100% Cada gota es un sonido al extremo, el agua se acaba, esgraciada, derretirse Se lo juro que no va avisando eso, cuando un caleto me expreso Y mi rima de acá no lo expreso, tengo sonido, es un cuyomi Te deja en parálisis, homie, no vi, el destino sintiendo agotazo No busco un Grammy, la humildad ante todo me dejó mi mami Un día sí, el otro no, se desbordó el vaso y no lo vimos Recuerden de la selva, sacaron a siete niños Hundidos en un limbo, 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 limbo y perdido Dívanos mil letras por la educación que exigimos Por el abandono a los abuelillos, a la corrupción de políticos diablillos Lo siento pero te dedico mi cariño Pa' que repase la copa, le falta una gota, así se rebota el son de esta nota En una sola estrofa gotea y se trona, luego se renombra, rostro, se embomba Y que lo que quieren a que se retienen, verdades con gotas de raza se convierten Y solo se divieren con los que no entienden, pero se divierten con los que no invierten Es tanta la espera que no desespera, el tiempo se represa, da vuelta a la esfera Gotea y gotea la vida entera, no damos sorpresa por ser real Esa transfusa mi tropa gota, resbalosa, valiosa las cosas por ser cariñosa Bien, mi mariposa transforma a los malos más maldadosas, así se destroza Destroza la vida, cuchillo a la peña, el ojo se quilla, maldad, el maramuyo, llama paso Que prisa, gotas de la brisa, brillante, sonrisa, en niños que chizan, son gotas de rap Para transformar, los ya retorcido, también corrompido, el reino está dichimitado y escrito Más obedecido, la vida cambia, se ríe, se puede, el sueño permanece Oscura la noche, después amanece, resuelve tu mente, el tiempo no pierde, el veneno se ríe Que no crece, servite se solta, la gente podrida, se hundida, repela la vibra Aún si tu villa, si no por ausencia, si no una experiencia, se creen sus mentiras, juntando sin ciencia La prosperidad, con integridad, la punta de lanza para atravesar, la pulimorancia, pobreza y maldad Y así castigar, lo vamos a amarrar, saliendo a la luna, ponernos a odiar, muertes y machas que van a terminar La paz y lo hermoso vamos a alcanzar, todas las heridas por desresanar, aplico con vida, obtengo un hogar La gente le sueña, bajo la prueba, las gotas de rap, son una evidencia, enfoca tu idea En una creencia, la tensa de gotas y la presistencia Oteo, goteo, tramito mis verbos en todo momento de historia No cuento, falsos, argumentos, cariños, inventos verdades, cariños, conversas y sé Que lleguen lluvias, gotas de rap, que enciendan fuego en ti Que lleguen lluvias, gotas de rap, que enciendan fuego en ti